Muchos hemos visto la serie de Vikings, el último reino o vikingos Valhalla, hoy vengo a contarles quién es Ivar el desgrasado o Ivar de Bones, conocido más bien por su nombre real como Ivar Ragnarsson, el último hijo del legendario mítico Ragnar Sigurdsson o Ragnar Lothbrok, el legendario caudillo vikingo de Escandinavia, Ivar el desgrasado era por ser conocido como el más noble de los hombres y sobre todo junto a sus hermanos Bjorn costado de hierro, Havdam, cabellera alargada, Vitzar y Uva, el conde Uva fue conocido por liderar al gran ejército pagano e ir al reino de Norumbria a venganza del rey Aela por asesinar a su padre Ragnar Lothbrok cuando éste iba en su última incursión para tratar de reconquistar los territorios antes conquistados por lo que debería ser Dinamarca en estos días y en aquel entonces el reino al que protegería Ragnar Lothbrok Ivar era conocido o era muy famoso porque tenía una enfermedad muy extraña que no le permitía combatir como los otros guerreros vikingos pero eso es un mito ya que Ivar no tenía ninguna enfermedad en realidad simplemente se le puso esto para hacer mucho más interesante el personaje en la serie de vikingos además Ivar tenía una recuperación de berserker ¿qué es un berserker? los berserkers son estos guerreros vikingos que se vestían con pieles de oso y comían hongos antes de ir a la batalla para así alucinar y no temer a la muerte ¿conocías más de Ivar? pues déjame decirte que murió en Dublín, Irlanda en la última batalla y pidió a su hermano Vitzer que fuera enterrado en una colina que diera al mar Mediterráneo o al océano ¿por qué? para que éste vigilara con su espíritu de berserker las costas que alguna vez fueron conquistadas por los vikingos de Dinamarca en la gran era vikinga ¿habías algo más de Ivar? coméntamelo aquí abajo ¡Gracias!